Música Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Overwatch, estoy aquí con Pincho Hola Y esta vez me toca jugar con Hanzo Que la verdad es que es un personaje un poco extraño Porque como es francotirador y da la sensación de que es muy difícil de marcar Pero siempre mata y no se como Así que seguro que yo no mato a nadie Pero bueno va a ser divertido intentarlo Así que vamos a leer un poquillo las habilidades Porque creo que me las se todas en verdad Información sobre el héroe La Q, que todas conocemos la Q En definitiva, ataque del dragón Lanzas un espíritu dragón letal que arrasa con los enemigos a los que atraviesa La E, que es la flecha que rebota por ahí Flecha de dispersión Tras impactar se dividen varias flechas que rebotan La mayúscula izquierda, o el shift, que esa es la que no sé Es flecha sónica Tras impactar revelas a los enemigos durante un breve periodo de tiempo Pues mira, eso no lo sabía El 1 es el arco, mantelo pulsado para cargar las flechas Y luego suéltalo para dispararlas más lejos Y la barra espaciadora, que es una pasiva, dice escalada Saltas hacia una pared para trepar por ella Oh, está chula esta Ah, esta mola un montón Voltereta hacia atrás, la jugada destacada Mola un montón Mira, estos son los aspectos de Hanzo Que es este en plan joven Cada vez que digo Hanzo me da la sensación de que voy a decir ganso Luego está este, que es lobo solitario Que mola un huevo Hay honor en cada muerte Y el honor lleva a la redención Me gusta como corre este personaje, está gracioso ¿Cómo corre? ¿Pero a qué precio? Soy el... Estoy hablando con Widowmaker Oye, ¿has visto el Murloc este que está aquí arriba? ¿Un Murloc comiendo tallarines? ¿En un ovni? Dios, me he escapado de ahí por los pelos ¿Dónde nos has metido? No, me he equivocado de flecha No me lo puedo creer He lanzado el puto dragón al puto aire Venga ya, hombre Que destrozo Que destrozo No he matado a nadie Tío, estaba revisando los iconos O sea, los grafitis, ¿vale? Y he visto uno que da mucho miedo Que está al final Y se llama Super Poño Hanzo, 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 Hanzo Soy héroe de apoyo No me cojo a rojo Voy a ver si mato Me cojo a rojo Me voy trepando Vale, buena Creo que he matado a alguien No me lo puedo creer He matado a otro No me lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? Toma ya, me cargo a gente No me lo puedo creer Yo creo que sí Que ya entramos Así que este personaje Lo que tiene es una flecha Sónica Que vemos a la gente Tiene una flecha Que rebota Y tiene flechas normales Trepa y tiene una flecha Dragón Todo va de flechas Y de pies Adiós a su bastión Me he cargo a uno Ya está, buenísima Ala, bueno Alguna había que ganar Es que tiene cara Como de puto amo Como de tío soso Que en verdad no tiene ni hijos Porque es un soso A lo mejor es un típico Estos japoneses Padres Estrictos Que dan todo el coraje Sabes cuál te digo En plan ese rollo Pero bueno Está chulo, vale Tiene arco Lo cual los arcos me molan Pero no me acaba de gustar mucho El estilo del personaje Porque es que te matan súper rápido Como te vean Y de cuerpo a cuerpo Y tal Como que no haces nada Que por cierto Este es su cuerpo a cuerpo Que está chulo Lo que pasa es que me equivoco Siempre de flecha Y pulso la ulti Cuando tengo que pulsar la sonica Y es como Face palm El jefe del clan Shimada Ha regresado Ah pues mira tú que bien De una cosa que se entera uno No se me na na Bien Hanzo Nada El dragón Ni na ni Polla ya Hombre Me encanta como rebotar las flechas Por ahí tío Aunque no le den a nadie Pero joder Oh joder Dios Ya sea un personaje Que dudo mucho Que vaya a coger Así que chicos y chicas Este ha sido un buen vistazo Aunque bastante nefasto De lo que puede llegar a hacer Hanzo Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado Hácedmelo saber Porque a mi este personaje No me ha gustado Y esto ha sido todo Un saludo y Adiós